Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego y Prito y estamos en una nueva noticia, atentos todos, oficial, Square Enix anuncia Kingdom Hearts The Story So Far para Playstation 4 El juego sale de la venta el 30 de octubre en Estados Unidos y en cuanto a la disponibilidad en Europa y otros mercados de momento no se ha dicho nada, pero seguramente salga ¿Qué es este nuevo Kingdom Hearts The Story So Far? O pues bueno, mejor dicho, es un juego que es una recopilación, tiene un precio de 39,99$ y ya se puede pre-comprar Incluye los 9 capítulos que han salido a día de hoy para que te pongas al día si no lo has jugado antes de Kingdom Hearts 3 Incluye pues todos los juegos, los 9 capítulos, todo el Kingdom Hearts HD 1.5 más 2.5 Remix y Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue O sea, todos los juegos que salieron, todos, 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 así que casi nada, vale la pena eh, por 39,99€ es un juego que vale la pena tener porque lo tienes todo, toda la colección, increíble Muchas gracias a todos por estar ahí, dejar vuestro like, suscríbete con campanita y nos vemos en la siguiente, ya sabéis, suscríbete y sobre todo puedes compartir este vídeo por Whatsapp, Facebook, Twitter, ayuda muchísimo Y si queréis ayudarnos de verdad, pues segundo enlace en la descripción, poder ser miembros del canal con ventajas exclusivas con el botón unirse de todos nuestros vídeos Hasta la próxima, chao Chau 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 Chau